¡Caminantes! El 21 de diciembre del 2014 ocurre algo. Celo sube un vídeo de Skywars en el cual juega con Oli conmigo, pero no es un vídeo de Skywars normal. Hay traición. Oli me traiciona y me tira. Cuando íbamos a ir a por Celo, me tira con bolas de nieve al fondo de las islas. O sea, me mata. Hay risas. Ellos se ríen. Les parece gracioso. Pero lo que no sabían es que yo, ese mismo día, dejé este comentario. Algún día. Algún día me vengaré. Ese día, chicos, chicas, ha llegado. ¡Hola, caminantes de YouTube! Estás aquí en un nuevo episodio de Skywars con Oli. Vamos, o sea, justo, ¿eh? Has empezado. Que no me da tiempo ni a empezar, ¿sabes? A las malas personas que son, tío. No dejan ni presentar. Oli, entonces estamos en un mapa que se llama Mystic, ¿no? Hay un misterio que cuenta la leyenda sobre Mystic que, madre mía. Si te lo dijera, tendría que matarte. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¡Eh! Ese misterio no me gustó, ¿eh? No, ¿verdad? Ese misterio de la flecha no me gustó, ¿no? Nada, no más. Aunque tengo protección. Tres en las de oro, ¿eh? Pero yo creo que son mejores a unas islas de hierro. No lo sé. ¿Sí? Sí, nunca lo he sabido exactamente, ¿eh? Siempre me ha corrompido la duda. Vale. ¡Oh! Espera, espera, espera. ¡No, sal! ¡No! 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 ¿Por qué? Eh, Oli, ¿qué pasó, tío? ¡Ostras! ¡Eh, celos! ¡Somos amigos! ¡Vamos a ProBase! ¡Sí, vale! ¡Eh, celos! ¿Recuerdas? El día 21... Estás aprovechando la situación. Vale, vale. No sé si recuerdas, ¿no? El día 21. El día 21 yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó ese día, ¿sabes? ¡Ah! Esto es como la película de... ¿Sé lo que hicisteis? En plan... ¡Que me vuelvo a la co... Mi madre, me siento ahora, ¿sabes? Un... Un... Un respiro. Un respiro, tío, así... Un sucio, un sucio, debería sentirte. Un aire fresco, así de repente, tío, que yo... ¡Ostras, tío! Ves el centro, va, que no te van a matar. Que no te van a tirar. Vamos, vamos. Me la juego, me la juego. Y si caigo, da igual, tío. Es el karma. Si caes, es el karma. Es el karma. ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ya la lié mucho! ¡No! Bueno, chicos, chicas, ya estamos ahora sin una partida seria. Solo quería vengarme. No, la partida no tenía ninguna intención más que vengarme. Escúchame. Oli, oli. A ver, la venganza ya está. Yo quería esperar a que fuésemos poquitos, pero digo, es que a lo mejor no llego, ¿sabes? Es que con lo topo que soy, a lo mejor no llego a ser pocos y no puedo vengarme. Tú abrí un cofre, tú abrí un cofre y verás. Pero escúchame. ¡Oh! ¿Qué dices, tío? ¡Mi mami! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero escúchame. En serio, no... Esta vez, te prometo que no va a haberme venganza, ¿vale? Yo estoy 1-1. O sea, yo estoy contento ya. ¿Me lo prometes? Sí, sí, sí. Te lo prometo. O sea, en plan juramento de... De Batman. Sí. Juramento de hombre oscuro, tío. ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estoy, eh, tío? ¿Cómo? Oye, nunca entendí por qué los americanos dicen ¡Oh, Dios mío! En vez de ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo dicen? ¡Ah, gosh! Con... O sea, sí. Sí, con este, tío. No entiendo, ¿eh? Ya. Yo los copio, tío, ¿sabes? Por... 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 No sé, tío. A ver... Uff... Mima. Oli, esto es un peligro, tío. ¿Qué hacemos ahora? Retroceso, poder... Mima. Retroceso 3. Dame para... Hombre, a ver, break. ¿Cómo se llama? Esto se llama... Es una venganza porque... La gente va a campear... Ya que... Opera Power Chest. ¡Ay! Es que es una locura, tío. Es que... Es que es un... Tengo miedo a moverme de mi isla, ¿sabes? Vale. Me morí. ¿En serio? Sí. Me tiraron de pelo a la cara y me mataron. Oli. Es que el tema es que yo un poco... Mira, necesito la ayuda de un experto en Skyworks para poder sobrevivir. O sea, si sobrevivo en esta partida y quedo en el podio... Ya no digo ganar. Si quedo en el podio, te lo deberé todo a ti, ¿vale? Y estaré... Estaré... ¿Cómo se dice esto? Estaré en... En deuda contigo. En deuda, eso, eso. En deuda contigo. Pero escucha esto... Vale, mi primer consejo. No te quedes ahí. Vale. Porque sabes qué pasa, ¿no? Sí. Que si te dan un arco de retroceso 3, es como que te vas a visitar a... A notch. ¡Oh, tío! No puede ser. ¿Qué, qué, qué? Tengo un arco de retroceso 3 y adivina qué no tengo. Frechas. ¡Qué inyusto, eh! ¡Qué inyusta es la vida, macho! Bueno, hay una cosa que se llama karma. No sé si te suena. No, qué... Ni idea, tío. ¿Qué significa? Pues no sé. Tío, pues me lo tengo que jugar sí o sí. Ya está, me da igual. Me voy. Oli, tío, deseame suerte. Lo que sea, ¿sabes? Ya es que ni me maten a hacer una S porque sé que si me disparan... Me voy a caer sí o sí por mucha cosa que haga, ¿sabes? Exacto, exacto. O sea, hombre, eso piensas bien, ¿eh? En este sentido. A ver, a ver, a ver. Oye, me han dado cuenta que hay una escalera por detrás de las islas. ¿Te das cuenta? ¿En serio? Sí. Ah, no me fijé. Mira, escucha. Aquí puedo encontrar flechas. Y eso en sí es bueno. Sí. En teoría sí. Vale, si hubiese cofre aquí abajo... Vale, pues... Ah, que está aquí arriba también. Este nada. Y este de aquí... No lo vi, ¿no? Ah, no. Pues aquí... No, tío. Aquí solo hay dos en esta isla. Qué injusto. Y no hay flechas tampoco. No. ¿Y ahora qué? Mira, mira. Que no me ve. Que no me ve. Vas a ver, ¿eh? ¿Sabes lo que es este, Evo? Eh, no. Pues lo vas a saber dentro de poquito. Mira, aparte de esto... Bray, yo te digo nada, pero puedo... Ya estás casi, ¿eh? ¿En serio? ¡Oh! Mi ma, oli, 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 oli. ¿Y el tío? ¿El tío que venía por mí murió? Eh, sí. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo creo que tienes que jugártela, tío, haciendo puertas. Sí, 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 sí. Totalmente. Mira, voy a coger bolas para disparar. Y dejar cosas. Y me voy, y me voy, y me voy. ¡Oh! ¡Mira aquel, mira aquel! ¡Uy! ¡Oh! Me enganchó tarde, ¿eh? Me enganchó tarde, pero me enganchaba, tío. ¡Cuidado! ¡Oh, la! Mi ma... Estoy con Dios. Estoy con Dios. ¡Oh, la chaval! A ver. Consejo, consejo. Eh, vale. Haz puente. Espera, necesito un... El pico, tío, que lo dejé aquí. ¡Lol! ¡Hago puente! Sí, 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 sí. Está ahora mismo bajo tierra. Tienes que hacer puente ahora que está... Voy, 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 voy. ...destraído. Pero corre, pero corre. No te lo pienses. Antes de que suba. Yo te digo si sube. Vale, vale. Vale. No sube, no sube, no sube. Tómate manzana dorada de noche. Tengo, tengo, tengo. Vale. Que sube, que sube. Cuidado. Cuidado, que sube. ¡No! ¡Eh! ¿Dónde ibas, compañero? Ahora tengo flecha. Dame esta flecha. No me da las flechas, tío. Sí, ¿no? ¿Colás? No, no me las deja coger. Tienes un inventario lleno. Ah, claro, claro, claro. Uf. Tiro esto. Vale, vale. Ostras, que fail, tío. Ahí, error mío, eh. ¡Uf! ¡No! ¡Me cago, eh! ¡Me cago! Bueno, chaval. Qué malo soy, tío. Qué malo soy con el arco, tío. Escúchame, escúchame. Esto está, esto está, esto está. Uh, buena. Uh, uh, uh. Pero es que el tema es que tengo retroceso y ahí no le voy a hacer nada, tío. Pero mira, voy a hacer una cosa yo, por si acaso. Por si acaso que no me tire para atrás, tío. A ver, a ver, espera, espera. Tengo que hacer una táctica. Oli, tío. Estoy con Dios, eh. No. ¡Me voy! Uf. Mira, ya sé lo que voy a hacer, espera. Eh, sacas sin flechas, sacas sin flechas. ¿En serio? Sí, 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 sí. Ey, dice team. Hazte team y le matas. Sí, team, sí. Mira el team que voy a... Mira. ¿Cómo sin flechas, tío? Si tiene ahí un montón. No sé, dio la impresión. Paro de falarte. Me la juego, me la juego, eh. Voy a ir a por él, tío. Vale. No, es que me va a echar para atrás y no voy a llegar, tío. Ya sé. Ve, pon, pon, pon y te vas. Ve, pon, pon y te vas. Ey, tiene hacks. Oh, no se mueve, es verdad. No, tío, qué injusto. Qué injusto. No te preocupes, que le banean. Eh, amigo. Uf, mima, chaval. Es que me tengo que ir acercando poco a poco y es horrible. Mi ma... Es que mira para ahí qué golpes me pega. ¿Se fue? Uf, pero tengo mucho camino. Vamos, vamos, vamos. Uf, espera, 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 espera. Sí, 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 sí. Dame, dame ahora. Dame ahora. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ey, no, mira, no está, no está. Mira, está rompiendo. Que ya lo sé, que se está yendo por allá, tío. Pero no soy capaz de tirarlo. ¿Por qué son tan camperos? Aún por encima... ¿Y eso que tiene... ¿Qué dices tú que tiene hacks, tío? Eh, porque le das... Eh, en plan... Ay, pues... Ay, madre mía, tío, que me da algo. Que le das y no se mueve para atrás. O sea, es como un anti-knock pack. Ah, vale, vale. Ya sé, ya sé. Vamos rápido, 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 rápido. Se va campeando a otras islas. Es un campero, tío. Encima de todo, rompe los puentes para que no pases tú. Ya, ya. Eh, Oli, no pasa nada. ¿Sabes qué es eso, no? Sabes que el karma muchas veces actúa. Sí, pero más traicionado. Así que yo creo que el karma no lo tienes que tener muy alto, eh. A ver, estará por lo menos mediado, ¿sabes? Porque te pedí perdón y esas cosas. Y estamos uno a uno, ¿sabes? Oli, esto va a funcionar. Ya verás, tío. Confío, eh. Tengo confianza plena. Chon, 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 chon. Espera, 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 espera. No, no. Tengo que tomarme manzana. Tómatela. No te ve, no te ve. Tómatela. Ahora, mátale. Espera ahí, no te ve. Espera. No te ve, no te ve. Vamos. 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 No. ¿Qué espada tiene, chaval? ¡Oh! Hay otro tío aquí. Sí, 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 sí. Baja, 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 baja. Espera, espera, espera. Brillo oportuno, tío. ¿Dónde está? ¿Se fue? Oli. Está abajo. ¿Qué? Está abajo, ¿no? El tío. A ver. ¿Dónde? No le ves el nombre. No. No le ves el nombre. Mira, mira ahí abajo. Está ahí ciego, algo, tío. Sigue recto, a la derecha. Ahí rompe eso. ¿Aquí? Sí, no le ves el nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se tiró, se tiró! ¡Mi ma! ¡Mi ma! De hecho, que tiraste tú, eh. O sea, sin darte cuenta, le rompiste el bloque de debajo. ¿Ah, sí? Es que no sé por qué esto pica tan rápido, tío. Es una locura, eh. Hombre, eso es para trolear. Para trolear esto. A ver, a ver, a ver. Hay unos ojos por aquí de Ender, ¿no? Creo. Eh, hombre, si hay, pues... Perfecto. Una perla, vale. Perlita, me la llevo. ¿En serio tienes perlita? Sí, 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 sí. Vale, voy a buscar el que queda. Mira, mira, está en la isla... A ver, eh... Que tiene el este... Bueno, entre la que tiene el cristal azul y el cristal amarillo. ¿Le ves? A ver, espera. Atrás, atrás. ¿Por aquí? Eh, no, izquierda. Oh, espera, alguien me disparó. O sea, que tiene que ser él. Ah, ya lo veo, ya lo veo, hombre. Hombre, yo te digo una cosa. Tómate manzana y júbatela. ¡Para, para, para, para! Ya sé, ahora sí que tengo arco con retroceso. Ostras. Si le das, está muerto, eh. Creo. Uf, más alto, más alto. ¿En serio, tío? He estado haciendo dos flechas, eh. Ya. Mira, me voy a acercar. No sé si ir con la perla de Ender, tío, y liarla, eh. Hombre, claro que sí, tío. Que no se va a esperar. Tienes que hacerla, tío. Tienes que hacerla, tienes que hacerla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde estoy! ¡Vamos! ¡Mi mano! ¡Oh, no! Pues, chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Sé que Oli está... Aparte de sin ojos, porque con la 1.8... ¿Sabes lo que estoy? Indignado. Es que es lo que te iba a decir. Tú estás cabreado, pero Oli, escucha. Paz para todos, tío. Un día... Hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Ya me debes algo ya. Y, chicos, chicas, ya sabéis, si os gustó el episodio, os lo pasáis bien. Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? ¡Muchísimo! Y un saludo. ¡Nos vemos, pequeños trolls! ¡Oh!